Hola, soy Rodrigo Andrango. Si estás aquí en esta página web, es porque andabas investigando sobre cómo configurar microtip, pues estás en la página correcta, porque tu búsqueda ha terminado. He desarrollado un video gratuito que te mostrará paso a paso cómo hacer una configuración de equipos microtip. Si te registras y ves este video gratuito completo, podrás comenzar tu empresa y vender este servicio a tu barrio, tu pueblo o tu ciudad y ganar mucho dinero. Para acceder a este video gratuito, solo escribe tu nombre y tu email principal para poder enviarte un enlace de descarga de este video, que hoy lo estoy dando totalmente gratis. Vamos, ¿qué esperas? Escribe tu email ahora.